Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta unidad del curso masivo, abierto y en línea sobre aprendizaje basado en proyectos. Te saludo, compañera o compañero participante en el MOOC del INTEF sobre aprendizaje basado en proyectos. Aquí me tienes, grabado en un vídeo que posteriormente ha sido subido a un espacio de intercambio y después insertado en esta plataforma de aprendizaje. Es más, cuando acabes de ver este vídeo te pediré que realices una serie de actividades en entornos virtuales como escribir una entrada en un blog o comunicarte a través de diversas redes sociales con otros participantes en este MOOC. Qué maravilla, ¿verdad? Todo este despliegue tecnológico que hoy vemos con tanta naturalidad representa al mismo tiempo la base y también un valor añadido a esta experiencia de aprendizaje que es el MOOC. Precisamente las preguntas que nos haremos en esta unidad es si podemos aprovechar el potencial de las TIC para que nuestros proyectos ganen en eficacia y sean aún más memorables. Nuestro punto de partida, lógicamente, es tu propia competencia digital. Por ello comenzaremos con una actividad de autoevaluación de tu competencia digital y la reflexión acerca de su relación con el aprendizaje basado en proyectos. Nos preguntaremos qué aspectos de tu competencia digital potencian el uso de aprendizaje basado en proyectos. Porque con esta actividad y los siguientes vídeos y tareas esperamos que al final de esta unidad seas capaz de valorar e integrar aquellos recursos tecnológicos que puedan contribuir al diseño, desarrollo y difusión de tu proyecto y a establecer los artefactos digitales que se generarán a lo largo del proyecto y las herramientas que necesitaréis tú y tus estudiantes para poder hacerlo. Sin más, te esperamos en el segundo vídeo de la unidad con las ideas claves de este bloque de contenidos. Comenzamos.